¿Qué es la investigación de la cultura con respecto a la decodificación de nuestros códices? Mi nombre es Tepal Teputli, FEDEMAN Protector. Y bueno, me dedico a lo que es la investigación de la cultura con respecto a la decodificación de nuestros códices, a lo que es la parte extraordinaria que dejan ellos con respecto a los rituales. Hoy hablaremos exactamente de lo que es el temazcal, porque lo dejan como uno de los principales rituales para que el humano se encuentre consigo mismo. Dentro de la forma de interpretar temas del baño, el cal y casa, es un poco más profundo el nivel experimental que nosotros vivimos. Se le conoce como diferentes nombres, la casa de las abuelas piedras, la casa del vapor, pero para nosotros exactamente es el vientre de la madre tierra, donde entramos en un proceso de autosanación, en lo que conocemos como la muerte mística, terminar con nuestro ego, con nuestra sombra, con nuestras formas negativas de presentarnos ante los demás, para poder encontrarnos con nosotros mismos y descubrir exactamente lo que somos, esa divinidad, esa esencia guardada en este cuerpo. Dentro de la tradición o la cultura, hay diferentes vertientes donde las visiones y lo que se ha investigado en la tradición oral, se dice que el temazcal nació de una visión de una abuela, la cual sigue tomando su nombre en todos los temazcales, que se llama temazcaltesi o temazcaltosi. Dentro de esta historia es algo muy hermoso, se dice que ella fue de las primeras que vivieron las llanuras, donde tuvieron el primer contacto con lo que es el Mazatecutli, el señor Venado, el que representa la medicina sagrada. Se dice que Diario lo acompañaba exactamente para darle su alimento, para convivir con él, y en agradecimiento al Venado, le mostraba con sus ornamentas qué medicina era para sanar y qué medicina no se debía tomar, porque se puede morir la persona. Pasa un tiempo y tienen un vínculo increíble entre el Venado y lo que es la abuela Tosi, y llegan de visita sus nietos ahí a la casa, a la cabaña de la abuela, y un día la siguen y exactamente se dan cuenta que tiene el contacto con el Mazatecutli, con el señor Venado. Esto ellos no lo entendían, y un día después ellos se adelantan y sacrifican el Venado. Se lo traen a su casa, ya destasado, le entregan la cornamenta, la piel, la carne, y pues eso fue impresionante para ella que ya lo conocían. Ver que ya estaba muerto el Venado, se encierra en la cabaña y empieza a poner las plantas en la lumbre, y se da cuenta que el vapor que empieza a darse por esta combustión empieza a formarse el Venado, la silueta del Venado. Empieza a hablar Mazatecutli con ella y le dice, no, no debes sufrir. Ellos me hicieron un favor porque yo ya trascendía a otro plano, y ellos dentro de su incomprensión no saben que me hicieron bien. Así es que no estés triste. Estas plantas que yo te mostré para que la gente sanara, tú te las vas a aplicar a ti mismo. Y así es como empieza ella a mezclar las plantas dentro de la cabaña y dentro de la tradición. Así es como nace el temazcal. Por eso ahorita lo que hacemos es meter esas plantas medicinales para que nos hagan recordar a ese Venado y a esa abuela que es la sanadora, que está representando el vientre de nuestra madre tierra, la abuela Tosi. Sí, dentro de la tradición se entiende que estos rituales los dejan marcados iconográficamente y policrónicamente sobre lo que son los códices. Entonces el ritual en todos los aspectos, hablando de ofrendas, rituales, temazcales, siempre es importante que estén los cuatro elementos ahí vivos, que es el saumador, que está representando el fuego y a la vez el viento cuando se aplica el copal, el lomito que sale, la tierra, exactamente que son las flores, la misma medicina, son hijas de la tierra, las plantas, y el fuego que hizo posible que recordaran estas aguelitas piedras, retomar su magma a la hora de calentarlas con el sol, que es el mismo leño que entra en combustión y el átomo solar es el que está exactamente quemando a la abuelita piedra. Estos cuatro elementos que están también inmersos en nosotros, como agua, que es la medicina de nuestra sangre, como viento, que es la inspiración, la aspiración, cómo entra al inhalarlo, la tierra, las mismas plantas, nuestro propio cuerpo, y el fuego que nos hace recordar nuestro origen, cómo fuimos procreados y cómo el universo se formó por medio de este fuego sagrado también. Sí, hay una diversidad de aplicaciones en las plantas, tanto las que se beben como las que se aplican sobre las aguelitas piedras. Sí se tienen que conocer porque si no las sabes hibridizar o mezclar correctamente, puedes alterar a las personas o puedes irritarles los ojos. Entonces, las plantas que nosotros manejamos son exactamente plantas nobles, plantas dulces, como lo que es el pericón, que es el que media exactamente, el romero, la santa maría, el limón. Son plantas dulces que a la hora de entrar en combustión con la piedra, producen ese vapor y eso entra dentro de nosotros para poder sacar toda la toxina. Sí hay plantas especiales para, por ejemplo, posparto. Ya se manejan plantas más calientes, como la ruda, que es fuerte para hacer sudar a la parturienta y que vuelva a regular otra vez su energía por medio de la sudoración y sacar toda la toxina que muchas veces acumula. O sea, hay diferentes plantas para cada cosa. Las que bebemos nosotros también son plantas medicinales, por ejemplo, con lo que más trabajamos es con el muicle. El muicle es una planta que habla por sí sola cuando la pones a cocer, suelta el color de la sangre, está diciendo hacia dónde va a ir dirigida este elemental o esta planta para sanar tu sangre, para limpiar tu sangre. Entonces, depende también cuando se da una terapia y una persona viene con diferente situación, lo que hacemos nosotros es primero diagnosticar qué es lo que tiene para darle a beber la planta y aplicarla también sobre las piedras. El proceso ritual del temazcal es exactamente, primeramente, es ahumar todos los elementos que se van a utilizar, desde caracoles, los buenos de venado, los petates, la medicina. Todo se armoniza exactamente con el copalito, con la mirra, con el almizcle, para pedirle permiso y agradecer a cada elemento que nos va a dar exactamente la sanación. Se sauma la persona, no son limpias, o sea, hay que esclarecer bien esta parte. Es una armonización náurica para que la gente entre en esa armonía y pueda disfrutar exactamente del ritual. La gente habla mucho de limpias, pero esto hay que esclarecerlo, ¿no? Así como tenemos diferentes cuerpos, el físico, el mental, el astral, el causal, el vital, estos cuerpos están inmersos dentro de nosotros y hay que armonizarlos. Por eso es importante que, desde fuera, en el cuerpo físico, en todo el entorno, se pase el desahumador para armonizar su nivel áurico y que la persona, al inhalar el copal, pueda tener esa armonía. Es la aromaterapia que ellos siempre ocuparon para armonizar internamente también. Entonces, se entra de izquierda a derecha con la palabra Ome Teot, que dentro del idioma Nahua, Ome es dos y Teot son energías. Ome exactamente es el sol y la luna, son dos, es la dualidad, y Teot la energía que ellas desprenden. Entonces, por eso cuando decimos Ome Teot, estamos agradeciendo a la sagrada energía dual por la que vivimos, solo una, y con esta reverencia al entrar al Temazcal, es como entramos de izquierda a derecha para acomodarnos en dualidad también, hombre-mujer, hombre-mujer. Entonces, sí es importante que el ritual se lleve de acuerdo a lo que son los códices. Es importante que a la hora de que se trabaja un ritual, tenga los fundamentos que ellos nos dejan en los amostris, o lo que son nuestros códices. Entonces, en particular, nosotros trabajamos con el Códice Borgia, pero su verdadero nombre se llama Yohale Hecat, de acuerdo a la investigación que se tiene. Yohale Hecat habla de lo que es el viento y la noche. Es un trabajo que se hace como lo que es la vida y la muerte, y la continuidad que se tiene para entender la trascendencia. Dentro de lo que dejan en este códice, exactamente, estamos viendo lo que es el trabajo del Temazcali. Aquí vemos la primera visión de lo que es el chamán, o lo que es el tonalpouque, el adivino y el agorero. Y posteriormente, ya al dialogarlo con los tlacuilos, ellos hacen exactamente la interpretación de ese proceso que se vive dentro del Temazcal, para que la gente sepa cuáles son los fundamentos de lo que se está trabajando, de acuerdo a la iconografía que dejan en estos códices. Entonces, los mismos policromados, o sea, los colores, están hablando del proceso que se vive dentro del Temazcal. Sí me gustaría hacer esta remembranza, para que se vea exactamente cuáles son los elementos principales del Temazcal, desde la parte visionaria y la similitud que tiene ya con la parte del tlacuilo. Vamos a señalar exactamente, de abajo hacia arriba, cuáles son los elementos que ellos colocan dentro de su entendimiento o su cosmovisión, para poder ver esa similitud que tienen estos códices. Primeramente, estamos observando al corazón de la Tierra, estoy señalando, aquí vemos un corazón prehispánico, y vemos que es el núcleo, vemos el color rojo. Este se lo conoce como lo que es Itzpapalo. Vemos sus garras que tiene, como los demás códices, y está hablando que es el corazón de la Tierra, o sea, el magma. ¿Cómo lo enfocamos nosotros dentro del Temazcal? Las piedras calientes, arrojo vivo, están recobrando otra vez su origen magmático, que es como está a 2000 grados centígrados dentro de las entrañas de la Tierra. Desde ahí me está dando a entender el proceso que yo tengo que vivir en el Temazcal, con los siguientes elementos. Podemos ver el dragón. Está muy claro, el dragón. Está representando definitivamente a lo que es todo el magma, inclusive el color, el policromado nos está hablando. Está saliendo fuego por su boca, y está hablando que está conectado con el corazón de la Tierra. Entonces, todo este magma está representado por el dragón. Pero, ¿qué está alimentando exactamente todo ese magma de Itzpapalo y el dragón? Primero, estamos viendo cómo está bajando el águila, que es la representación exactamente de Tonatiuh, que tienen un encuentro magmático entre el corazón del cielo y el corazón de la Tierra, que es el magma. Entonces, aquí ya vemos que hay tres elementos fundamentales, que es la obsidiana, que es el fuego de la lava, y lo que está dando exactamente Tonatiuh. Vemos que el águila tiene empotrados pedernales en todo su cuerpo. Entonces, es una manera de interpretar exactamente que está bajando el fuego por los pedernales que tienen sus plumas, y que se está conectando exactamente tanto con el dragón, que es la lava, como con la obsidiana, Itzpapalo. Por eso es que nosotros acostumbramos meter obsidiana al temazcal, porque exactamente es la representación del corazón de la Tierra, Itzpapalo. Habíamos visto que para que la gente tuviera una comprensión un poquito más profunda, nuestros abuelos seccionaban cada una de las capas terrestres, donde nosotros caminamos es Tonantzintlali. La capa que sigue es Homesiguat, que es la dos veces mujer, porque todo nace en dualidad, hombre, mujer, macho, hembra, todo es una dualidad. Luego abajo sigue Coatlicue, la de las faldas de serpiente, que es la que atrae el magma y lo está dejando caer al reino mineral, vegetal y al humano. Luego sigue Chalchutlicue, la de las faldas de Jade, que son ríos, mares, lagunas. Todo esto está inmerso dentro del planeta. Y luego seguimos con Tlazolteot, la transformadora de materia, y posteriormente seguimos con lo que es Itzpapalo. Entonces, si analizáramos cada una de las capas terrestres, desde este magma de Itzpapalo, todo está saliendo hacia la superficie por medio del calor, vibración y movimiento. Entonces, este códice nos está diciendo que con estos elementos vamos a empezar a trabajar. Aquí vemos cómo está Escatlipoca y Quetzalcóatl en la visión, y cómo del corazón de Tonatiuh, aquí podemos ver la representación de Tonatiuh, están ellos trabajando sobre el sol, que es el fuego que va a purificar exactamente, ya fusionada la piedra, el fuego, la obsidiana, todo está trabajando ya en el centro del Temazcal. Vemos el autosacrificio del guerrero, vemos cómo le están sacando el corazón, que no es un sacrificio, él solito se está dando para que le salga del corazón lo que no quiere tener por medio de la sabiduría preciosa de nuestro señor Quetzalcóatl. Aquí se ve su advocación por el caracol que tiene en el pecho. Entonces, está diciendo que su autosacrificio va a ser por sabiduría. Tiene que sacar todo aquello que no quiere para que se convierta en sabiduría. Y bueno, posteriormente vemos aquí arriba ya lo que son los cuecuellos, o lo que son los siete chakras, los podemos contar, es uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete. Aquí se alcanza a ver la visión. Dentro del trabajo que ya hace Tlacuilo, vemos que ya está más estructurada esta iconografía, esto Códice. Aquí lo que se sigue manteniendo, vemos que sigue siendo el dragón, Ispapalo y el águila que baja. Ya están más estilizados, más definidos. Ya vemos que está Quetzalcóatl y Tezcatlipoca teniendo un encuentro que son estos hemisferios, del cambio que tienes que tener en tu ego y en tu razón. Cambia las creencias, las formas. Vemos al Temastiani, está dentro del Temazcal, donde ya está buscando la autorealización que tiene. Está parada como si fuera una estrella de cinco puntas, donde ya en la pineal está despierto. Y la misma conexión que se tiene con respecto al autosacrificio, vemos que ya está conectando ahora con los cuello o con los chakras. No sé si se alcanza a ver por ahí. Aquí está el primer chakra, que es el cuello o el colo o muladara, donde se trabaja toda la tierra, donde se trabaja todo el fuego, para la asunción exactamente con el segundo chakra, tercero, cuarto, quinto, sexto y séptimo. Ya más estilizados. Y ya lo que nos colocan aquí, lo que es el nahuatl, que está representando el conejo, y el tonal, que está representando el coyote. Sol y luna, se alcanzan a ver. Entonces, todo este trabajo que se hace por medio de las temperaturas, las capas terrestres, los elementos, es para que tomemos conciencia de que siempre vamos a tener que buscar un equilibrio. Ese equilibrio nos lo da exactamente la centralidad de no tomar atención tanto a mi parte izquierda de mi ego y a mi parte derecha de mi razón. Lo que estoy buscando es exactamente conectar mi piedernal, mi conciencia, para que yo entienda lo que está bajando del universo y no lo que estoy viendo sobre la tierra. Pero son trabajos internos, personales, por medio de estos elementos, para poder tener una autorealización en nuestras personas y poder trascender exactamente en esta cuestión con respecto a Temazcal. Y lo último que sí me gustaría compartirles son dos cosas hermosas. Aquí vemos exactamente la invocación del guerrero. Él está sobre tierra firme y están saliendo de las dimensiones lo que son los cuatro guardianes o sostenedores del universo. Lo que es Quetzalcóatl, lo que es Xipetote, lo que es Tezcatlipoca y lo que es Huixilopoxtli. Este guerrero se está conectando al guerrero del humano. Aquí vemos ya está el humano que se está conectando, es el mismo guerrero. Y el guerrero está agarrando a su niño interior, que es el pequeño Xipetli. Se están tomando de la mano. Y esta Itpapalo le está mostrando en el espejo al niño interior de este guerrero qué es lo que tiene que encontrar sobre este trabajo. Vemos que es un símbolo muy trascendente que se llama Nikan Ashkan, o lo que es el aquí y el ahora. El aquí y el ahora es lo que te viene a dar este trabajo del Temazcal para que tú exactamente dentro de la visión ya no tengas esos apegos del pasado y esos deseos que se van a presentar en el futuro. Lo único que vas a encontrar aquí va a ser el aquí y el ahora para que tú puedas vivir digna y en armonía. Entonces, si tú no vienes a encontrar esa armonía en tu interior, es como si no hubieras entrado al Temazcal. Por eso cuando salimos vemos que nuestro estado emocional, físico, mental, está en una armonía ideal para conectarnos con el aquí y el ahora.